Hola, nos reencontramos en otra tutoría de introducción al pensamiento científico del programa UBA21 en esta versión casera. Quería aprovechar para insistirles en que no se olviden de entrar al campus, si ahí saben que tienen todo el material disponible, recursos y demás, y que estén al tanto a las recomendaciones y noticias que el programa ofrece a través de las redes sociales. Así que no pierdan de vista eso. Hasta ahora estuvimos hablando de la importancia de la argumentación, y en estos días los argumentos han cobrado un protagonismo único. Están allí, detrás de la construcción de escenarios, aquellos en donde se toman medidas y aquellos en donde no. También aparecen para dar cuenta de la importancia de cumplir con nuestra obligación de quedarnos en casa, o para tratar de explicar por qué el virus parece tener un índice de mortalidad diferente en Alemania respecto de otros países. O también nos encontramos con estos argumentos a la hora de explicar por qué el virus parece afectar de modo diferencial de acuerdo a los grupos etarios. o a la hora de ponderar las evidencias de las cuales disponemos para guardar esperanzas o no respecto de los distintos posibles tratamientos que van surgiendo. Dicho esto, lo que les propongo entonces es que hagamos un muy breve resumen respecto del tema que nos convoca, que es el de los argumentos deductivos y su evaluación, y que luego empecemos a practicar y a intentar resolver algunos ejercicios. Comenzamos entonces a tematizar los argumentos deductivos y su evaluación. Hemos distinguido en el material entre argumentos deductivos e inductivos, diferenciándose estos en que en el caso de los argumentos deductivos las premisas apoyan de modo concluyente a la conclusión, mientras que esto no ocurre en los inductivos, en donde las premisas otorgan al menos algún tipo de apoyo a la conclusión, que podrá ser después veremos mayor o menor. En lo que sigue nos vamos a ocupar de los argumentos deductivos. Y como dijimos, los argumentos deductivos pueden ser considerados, o son, dada la caracterización que dimos de argumentos deductivos y de validez, los argumentos deductivos son válidos. Y esto quiere decir que quien acepta las premisas debe comprometerse también con la conclusión, o dicho de otra manera, que la verdad de las premisas se transmite de modo necesario a la conclusión, se preserva necesariamente la verdad de premisas a conclusión. Por eso definimos así la idea de validez, como los argumentos válidos son aquellos en donde necesariamente si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Donde es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Fíjense que el primer enunciado es un enunciado condicional, no nos dice que las premisas sean verdaderas o que la conclusión lo sea. Lo único que nos dice es que en caso de que las premisas de un argumento válido sean verdaderas, la conclusión debe serlo. Lo único que taxativamente nos informa la validez de un argumento, es que no va a darse el caso en donde las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. En este ejercicio se nos pide que dado un argumento válido cualquiera, determinemos cuáles las siguientes combinaciones son posibles. Y es importante notar que estas son las únicas cuatro combinaciones posibles. Puede ser que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión también, o que al menos una de ellas sea falsa, lo cual vuelve al conjunto de premisas falso y la conclusión verdadera, o bien las premisas falsas y la conclusión falsa, y el último caso, aquel en donde las premisas son verdaderas, mientras que la conclusión es falsa. No importa el orden, pero bueno, esta es una distinción exhaustiva, tenemos todos los casos posibles. Les propongo entonces este argumento válido, Argentina y Uruguay son países latinoamericanos, en consecuencia Argentina es un país latinoamericano. Él en consecuencia nos indica cómo reconstruir este argumento, básicamente nos indica que Argentina es un país latinoamericano, es la conclusión. Y este argumento es un argumento válido porque tiene una buena forma, el esqueleto es el de la simplificación, que ya la conocemos, es una estructura válida, y sabemos que un argumento de este tipo preserva verdad de premisas a conclusión. ¿Por qué? Porque una conjunción, es decir que el caso en que la conjunción es verdadera, es el caso en que ambos conjuntos son verdaderos, y precisamente lo que se infiere en la conclusión es uno de esos conjuntos, de modo tal que si las premisas son verdaderas, la conclusión lo será inevitablemente. Y en este caso tenemos para esta estructura un argumento, un caso de argumento, que cuenta como caso uno. Tanto las premisas como la conclusión, en este caso la única premisa y la conclusión son verdaderas. Modifiquemos levemente el argumento, manteniendo la estructura porque queremos que siga siendo válido, y se va a Argentina, y entra a Francia, y tengo un caso en donde las premisas son falsas y la conclusión verdadera, precisamente porque uno de los conjuntos es falso, Francia no es un país latinoamericano, lo cual vuelve a la premisa falsa, mientras la conclusión sigue siendo verdadera. Si cambiamos ahora a Argentina por Japón, obtenemos el caso de un argumento válido, porque insisto, si las premisas fueran verdaderas, si Japón y Francia fueran países latinoamericanos, de eso podríamos concluir, sin lugar a duda que Japón también lo es. En este caso, la premisa es falsa, la conclusión es falsa, pero el argumento es válido, porque su estructura es una buena estructura. Se sigue cumpliendo esta idea de preservación necesaria de verdad. Ahora, si la premisa fuera verdadera, la conclusión tendría que serlo necesariamente. Ahora bien, ¿qué pasa con el cuarto caso? ¿Podríamos lograr que las premisas fueran verdaderas? Por ejemplo, en nuestro caso original, el argumento al cual partimos, ¿podríamos obtener una conclusión falsa? ¿Es esto posible? Acá es donde tenemos que pensar un poquito, y la respuesta es que no. Esto no es posible, no es posible construir un argumento que tenga esta estructura, que sabemos que es válida. Obviamente de esto podemos concluir un montón de cosas. Yo puedo concluir que China es un país latinoamericano, pero lo que quiero es tratando de preservar esta estructura para estar insegura de que es un argumento válido, porque esta es una de las tantas estructuras válidas que conocemos. Bueno, manteniendo esta estructura, nunca vamos a conseguir ese último caso. ¿Por qué? Porque este argumento, esta forma de argumento, este esqueleto, preserva verdad de premisas a conclusión. De modo tal que, por más que nos esforcemos en inventar un caso en donde las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, para cualquier estructura válida, elijan la que quieran, esto no se va a cumplir. Precisamente porque habíamos definido los argumentos válidos como aquellos en donde esto era imposible que ocurriera. Ahora, fíjense. Este era nuestro argumento original. Ahora, lo modifico un poco. Voy a modificar Argentina nuevamente. Bueno, esto era válido, lo sabíamos. Modifico Argentina por Japón y en vez de la I, cambio la I por la O. Ahora, este cambio no fue, no es equivalente a cambiar Argentina por Japón o al latinoamericano por europeo. Este cambio es un cambio más sustantivo porque lo que hemos cambiado es la estructura. ¿Sí? Y al cambiar la estructura, ahora sí podríamos encontrar ese caso en donde vamos de verdad a falsedad. Porque este es un argumento inválido. ¿Sí? En este caso no se garantiza la preservación de verdad de premisas a conclusión. ¿Y por qué esto no ocurre? Porque, fíjense, la estructura del argumento anterior se fundaba en la aparición de una I. Y la verdad de una conjunción nos garantizaba la verdad de cada uno de esos conjuntos. Eso no ocurre en el caso de la disyunción. Lo único que nos garantiza la disyunción es la verdad de al menos uno de sus conjuntos. Y en este caso, fíjense, la premisa es verdadera mientras que la conclusión es falsa. ¿Sí? Este es un caso en donde muestro que puedo pasar de verdad a falsedad. Y como tal, funciona como un contraejemplo de la forma argumental que estábamos considerando. ¿Sí? Precisamente porque es un ejemplo de argumento. ¿Sí? Este es un ejemplo de argumento que muestra, que prueba que esta forma es inválida. ¿Sí? Y por eso, fíjense, yo les había puesto también esta es una resolución del ejercicio que teníamos como 16. ¿Por qué? Porque allí lo que se les pedía precisamente es que hallaran un contraejemplo para esa forma argumental.